Muy buenos días, nos encontramos con Andrés Ríos y Gianpaolo Ginata. ¿Qué tienen ustedes hoy día, jueves 26 de agosto de 2010, en la quinta edición del concurso semestral de emprendimiento de ciencia y tecnología? Andrés, ¿cuál es tu producto? Nuestro producto es el ladrillo ecológico a base de yuca. A base de yuca, muy bien. Para fabricar este ladrillo primero debemos conseguir los materiales, los cuales son la yuca, debemos conseguir el barro o arcilla. Muy bien, pasamos adelante. ¿Dónde está tu gigantagrafía? Esta es nuestra arquitectura. Excelente, ¿y tu informe? Estos son nuestros informes. Ahí están los informes con copia para los interesados, tríptico. Tríptico están ahí. Tríptico, estamos bien. ¿Algún ladrillito ya construido? Sí, estos son los ladrillos. Y aquí está el medio. Y este es un ladrillo que todavía está húmedo, todavía está en proceso de fabricación. ¿Para este proceso necesitan dinero para invertir? Sí, se necesita, se necesita dinero. ¿No mucho significa cuánto? Por ejemplo, para ya fabricar industrialmente necesitamos unos 5 mil dólares. Muy bien, excelente. Las preguntas están aquí. Ya sienten que para hacer emprendimiento necesitamos arrancar con una idea. El dinero llega solito. ¿Qué pregunta tienen en su gigantagrafía? ¿Cómo podemos mejorar esto? O sea, investigar más acerca de la yuca. Porque hay varias especies de la yuca. ¿Qué otra pregunta tiene ahí Giancarlo en su gigantagrafía? Ahí leo algo que dice, ¿quién quiere invertir en mi proyecto? Serían los que quieren construir, barato, edificios, cualquier cosa. ¿Para reunir tus 5 mil 10 dólares en citas socios? Sí. Y los socios estamos ahí. Búscalos y lo vas a encontrar. Felicitaciones por un proyecto interesante. Adelante. Bien. Gracias. ¿Qué tenemos aquí, jóvenes? A ver, discúlpenme, aquí tengo Arasá. ¿Dónde está la muestra de Arasá? Aquí está la muestra. Ese es el producto. ¿Y la muestra para el comestible? Aquí está. Muéstrame, muéstrame. A la cámara, a la cámara. Aquí hay dos. Dos. Muéstrame la otra muestra. Exactamente. Este es el informe. Aquí está el informe. Este es el informe. ¿Triptico? Sí. Tríptico. ¿Gigantografía? Acá está. ¿Público? Ahí está. Qué lindo, público. Señorita, ¿les gusta cómo exponen nuestros Giancarlos Canelas Politécnicos? ¿Verdad que son excelentes? Bien. ¿Qué han ganado de este proyecto? Cómo crear, cómo poder innovar el producto. Con algo, conocer algo nuevo al país. Bien. Innovación. ¿Qué pregunta tiene en tu tigida de geografía? Ahí no pusimos, pusimos acá, en la encuesta. ¿Cuál es la pregunta? Le pusimos alguna. Dice, ¿cree usted que el producto puede ser comercializado? Muy buena pregunta. Ya. Claro que puede ser comercializado. Este producto... ¿Cuánto dinero necesita para iniciar la producción? Para iniciar una producción más o menos necesitamos unos 2.000 dólares para hacer una microempresa. Perfecto. Ya estamos hablando de hacer la microempresa. Recuerden que lo que ustedes han hecho es innovación. Claro. Adelante. ¿No puede ser comercializado la fruta de la sá? No. Ahora ya la va con la... Ya. Me guardas una muestra. ¿Ya? ¿Quieres un docencito? Sí, quiero todo, pero estoy firmando. Muchas gracias. Señoritas, vengan cada semestre. Necesitamos politécnicas con estos rostros y estos corazones. Las esperamos. A ver, Pedrito, Cintia, ¿cuál es su producto? Jabón transparente con aroma y guineo. Con aroma y guineo. Sí. Muy bien. Su tríptico. ¿Dónde? Lo muestra en la cámara. Ahí está. Su informe. Se lo llevó el coordinador. El coordinador se lo llevó. Está muy bien. ¿Y su público? Ahí lo puedo apreciar. ¿Qué les parece a estos politécnicos? Interesante. Les doy el nombre. Este se llama Giancarlo, Pedro, Pérez, García y Canela. Así son todos nuestros politécnicos. Y mi nombre. ¿Usted es Cintia? Ahí sí, ahí sí. Ahí la voy a poner ahora. Ahora estamos bien. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué han ganado de este proyecto? ¿Qué les ha quedado al corazón? Conocimiento y ver que la gran variedad de cosas que podemos elaborar. ¿Han sentido lo que es innovación? Sí. Demasiado. Y trabajan en equipo más que nada. ¿Y emprendimiento? Son muy diferentes a los jabones comunes. Tienen muchas ventajas también. Bien. Espero que lleven una muestra, que se sirvan souvenirs. Felicitaciones, muchachos. ¿Quién es su profesor? La de PH de Almeida, Paula Almeida. Bien. Parece que les ha hecho trabajar bastante. Sí. Tienen procedimientos, tienen ventajas, desventajas. Y una geografía digna de ponerla en cualquier feria internacional. Pedrito, Cintia, ha sido un honor tenerlo como mis estudiantes. Los esperamos que sigan con la innovación. Muchas gracias. ¿Qué tenemos aquí? Esto huele a combustible, tracto diésel. Muéstrame tu informe. Informe. El informe, ¿dónde está? Acá las cámaras. El tríptico. El tríptico. Los trípticos. Tu gigantografía. Bacto diésel. ¿Qué significa bacto diésel? Bacto diésel es el diésel hecho a partir de bacterias. Muy bien. El diésel procesado con? Con las bacterias. Bacterias. Es muy económico ya. Ya. ¿Qué les ha quedado a ustedes de este proyecto de ciencia, tecnología y emprendimiento? ¿Qué ha quedado con ustedes? Bueno, sí, hemos aprendido bastante de la obtención del biodiesel y usar productos ecológicos para ayudar a mi ambiente. ¿Piensas algún día sacar un producto para que el público lo pueda utilizar? Sí, tal vez. Sería muy viable también. Bueno, cuando ya lo sientan bien van a sentir lo que es emprender, lo que es innovar. Tu trabajo no es conocer mucho, sino producir mucho. En base a los conocimientos ganados aquí y ganados afuera. Con conocimiento no hacemos nada. Pero si el conocimiento sí nos sirve para productos y esa es tu gigantografía. Adelante muchachos, felicitaciones. Gracias. ¿Cómo estamos aquí? Buenos días. Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Qué producto tienen? Tintura a partir de la savia de plata. Tintura. ¿Hay alguna señorita tinturada con esa savia? No, solo ropa, solo tintura a ropa. Ah, es para ropa. Sí. ¿Y dónde está su informe? ¿Lo puede mostrar a las cámaras? Sí. Acá está. Un bonito informe, colorido, lleno, sustancioso. Perfecto. ¿El tríptico? También, aquí está. El tríptico. ¿Dónde está la tintura? Este es el producto final, ecotinta. Ecotinta. Sí. ¿Qué les ha quedado después de tanto trabajo, María Gabriela? Pues bien, realizando ese proyecto pudimos ver que podemos hacer algo por nuestro país, por reducir lo que es el impacto ecológico que deja la contaminación de las industrias textiles al utilizar colorantes para poder realizar el proceso de tinturado. Víjita, le pregunto, ¿decir eso lo enseña a un profesor o le sale de su corazón? De mi corazón. De su corazón. De mi corazón. ¿Usted siente que ha tocado la llama al emprendimiento? Claro. Nosotros estamos haciendo un producto innovador. La palabra clave es innovador. Los felicito. ¿Qué le parece el producto, caballero? Muy interesante. ¿Qué le parece a estos politécnicos? Muy emprendedores. Sí, muy buena idea. Me parece que se merecen un fuerte aplauso. Gracias. Avanzamos a filmar. Cristóbal, usted es compilador. Sí. ¿Cómo están sus muchachos? Hasta ahorita van bien con sus exposiciones. Esperemos que vengan más gente. ¿Me podrías tú indicar qué tenemos ahí? Ahí tenemos la cocina solar. ¿Y esa es la...? Ahí están haciendo la demostración ahorita. A ver, ¿quién me muestra el informe de la cocina solar? El informe... Buenos días. Buenos días. ¿Su informe, niña? El informe... Bueno... Camilo, ¿tu informe dónde está? Muéstremelo a la cámara. Todos los estudiantes traen su informe. Miren que son informes bien hinchacitos. Sí, también. Salen de las normas nuestras. Siempre los muchachos mejoran. Ponen más. Ponen las fotos. Ponen preguntas. Tenemos en diapositiva. Y tienen también en diapositiva. La presentación de nuestro proyecto. Muy bien. Ya vamos a ver el producto hecho. ¿Y los trípticos? También. Aquí también lo pueden observar. Ya, y tienen público propio. ¿Qué les parece a estos Politécnicos? Muy bueno. Excelente. ¿Usted sabe los dos nombres adicionales de Camilo? No. Jean Carlos, Camilo, Canela, Escobar, Politécnico. ¿Qué les ha dejado este proyecto a ustedes? Nos ha dejado en sí concientizar a la gente en el momento de utilizar materiales reciclables. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta al momento de reciclar papel periódico que la gente no lo sabe utilizar adecuadamente. Bien. ¿Te ha quedado algo de emprendimiento? Claro. Podemos utilizar todos los materiales. Aparentemente no nos sirven. Pero los podemos utilizar en algo productivo. Ha tocado la llama a la innovación. ¿Puedo ver su cocina? Nos quedan 15 segundos para la cocinita. Estamos frente al Instituto de Física, frente al Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales. Y aquí tienen un proyecto típicamente Politécnico de bajo costo. Sí, de bajo presupuesto para el consumo humano para las familias ecuatorianas. Nos tomó el tiempo YouTube. Señores, los felicito. Adelante. Muchas gracias.